Bueno, como suele ocurrir en nuestra capital, cuando hay un sistema frontal, acumulación de aguas, accidentes de tránsito, los cortes de luz, claro, ahora también tuvimos un gran socavón que afectó a una persona. Vamos a hablar de este tema, ver por qué, obviamente, es noticia y uno está conversando respecto a lo que pasa en Santiago. Cuando yo ya estamos con el director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEP, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, gracias. Bueno, yo lo decía, llama la atención, me imagino yo que mucha gente, de repente, cuando ve en el sur, además también la preocupación de los medios, dice, bueno, llueve, es un sistema frontal absolutamente normal, que es una de estas épocas del año, pero se generan problemas, cortes de luz, el tema de los anegamientos, muchas veces, precisamente, en algunos lugares, que siempre ocurre año a año lo mismo. ¿Por qué cuesta tanto que nuestra ciudad pueda soportar una lluvia común, podríamos decir? Bueno, en el último tiempo hay que entender que, si bien hay un déficit de agua, hay episodios de agua concentrada en muy pocas horas, y eso hace colapsar a Santiago. Hasta los 3 milímetros hora andamos bastante bien, con 5 ya estamos con problemas, 10 milímetros hora está todo colapsado, y el agua corre por las calles, por las veredas, y eso trae todos estos problemas. Y eso es lo distinto de lo que habitualmente ocurrió, porque siempre ha llovido en Santiago, lo que pasa es que, claro, explicaban que de repente en una semana llovía mucho menos, con menos intensidad, pero a partir del cambio climático, la intensidad en pocas horas es lo que está provocando toda esta serie de problemas. Así es, y hay algunos cálculos que yo creo que quedaron atrás, que es precisamente de temas de conducción del agua. Habían ciertas cantidades de agua que había que conducir, y en este momento está llegando más agua. Entonces aquí hay que ver también el tema, cómo está la infraestructura, la obra civil en conducción de aguas lluvias, y muchas veces que se mezclan con el tema de aguas servidas. Entonces eso está haciendo muchas veces o reventar cámaras, o hay muchos lugares donde son receptáculos, básicamente, ¿cierto?, donde tienen que llegar esos colectores y no están resistiendo. Otra cosa a la cual no estamos acostumbrados, que no tiene por qué ser así, es que llueve y se corta la luz, claro. Puede ser porque hubo un choque que afectó algún posto entendido eléctrico, pero está absolutamente asociado, podríamos decir, en los últimos años esto. Bueno, yo diría que ahí hay un tema que tiene que ver precisamente con una proyección de una gran urbe, si estamos en condiciones de todo este cableado aéreo de hacer los subterráneos. Y también está el tema de la reposición con brigadas de emergencia acorde a una urbe de esta especie. O sea, en todas partes del mundo hay en algún momento que puede haber un corte. El tema aquí, aparentemente, en el último tiempo tiene que ver con que la reposición se demora muchísimos días. Y eso también lleva a pensar que todas estas empresas que son administras, son concesionarias, en fin, se han comprometido a tener brigadas de emergencia de reposición y no dan abasto cuando vienen todos estos problemas. Pero, sin duda, que lo más llamativo de lo ocurrido con este sistema fue este socavón, 5 metros de profundidad, claro, y justo, la mala suerte, podríamos decir, la casualidad, es que había una persona ahí, costó el tema del rescate. ¿Por qué se producen estos socavones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, según lo que se señala, ahí había un tema en construcción. Los mismos colectores, el mal diseño, el exceso de agua, hacen que esto vaya aumentando, vayan aumentando los forados, va perdiendo consistencia, porque esto no se trata simplemente de un tema que tiene que ver con un pequeño drenaje. Aquí fue perdiendo base y finalmente vemos una cuestión que es incomprensible, que son 5 o 7 metros de profundidad. Eso es lo llamativo también, aparte del socavón, de que, como uno podría decir, si te abre la Tierra y te caes a un oído, que tenga tanta profundidad. Bueno, precisamente ahí lo que uno tendría que ver es la mecánica del suelo, qué es lo que está sucediendo ahí, si se hicieron bien los cálculos, si se hizo bien el análisis, y finalmente también entender que si había alguna proyección, esto no se haya transformado en un gran chorro de agua que finalmente hizo de taladro. Ahora, quisiera también, aprovechando sus conocimientos, hablar de un tema que tiene el mundo pendiente, podríamos decirlo, que es la situación de estos niños en Tailandia, que están en una cueva, y además también que sumó un episodio bien dramático, que fue la muerte de un buzo experto, además, y que pone en duda un poco todos los análisis o posibilidades que había respecto a estas clases de buce que podían ser una alternativa para poder rescatarlo. Ese hecho impuntual, que muestra un poco las complejidades de esta cueva, los pasos estrechos, la capacidad de cualquier ser humano, estamos pensando además a una persona que tiene un entrenamiento en esto, de poder salir de ahí. ¿Qué tan complejo es el panorama respecto a lo que pasa con estos niños? Bueno, este es un problema tremendamente complejo. Es un problema que, a mi forma de ver, tiene que ser tratado multidisciplinariamente, con un trabajo de comando, de administración de la emergencia, de nivel ingenieril, y se tienen que estar trabajando soluciones en paralelo, algo similar a lo que sucedió para el rescate de San José, que había solucionado a veces, y aquí nos vemos con un problema que nos acecha, que es el tema del tiempo, el tema de la lluvia, dado la condición monzónica, estamos hablando que ahí pueden caer aguas que pueden superar los 100 milímetros en algunos momentos, eso puede inundar las cavernas, y eso va quitándole tiempo para poder sacar a los niños. Y en paralelo van surgiendo una serie de alternativas, uno podría pensar en el tema de la perforación de las cavernas, algunos señalan que no se puede hacer porque tiene condición volcánica, también, como son tramos de buceo, dice que el más extenso tiene que ver con 30 metros, podría ser crear una suerte de túnel, bueno, el que está en estos momentos administrando, aquí estamos hablando de más de 2.000 personas, expertos de todos los países, deben de estar evaluando cuál puede ser la forma para rescatar a estos 12 niños más del profesor, y además que se agregan todos estos temas del ciclo de la región, que son transmisión en directo, con la presión, todo el mundo está viendo, ya no es un tema local, sobrepasó al país, y este ya es un tema mundial. Claro, si el mundo, y yo me acuerdo que estuvo muy pendiente, y era cosa de cuando uno estaba allá a ver la cantidad de trenza que llegó al tema del rescate de los mineros, acá esta historia cobra además también una condición humana de mayor potencia, podríamos decirlo, porque estamos hablando de niños, entonces, el tema del entrenamiento, ¿qué tan efectivo puede ser? Porque también hay una emocionalidad, una condición psicológica que es muy distinta ya a un adulto, que está formado, que tiene ciertas características ya de discernimiento, ¿eso puede también ser un factor en una situación de riesgo, que estemos hablando de niños en este caso? Bueno, aquí nos estamos hablando de aprender a bucear por un tema veraniego. Claro, de entretenimiento, de distinción. Entonces aquí estamos en una situación bajo presión, en donde van a estar condiciones adversas, una persona cuando está en un sector donde tiene visibilidad cero, tiene un lugar desconocido, sus pulsaciones son mayores, hay una mayor absorción de oxígeno, por lo tanto, algo que para un profesional, ¿cierto?, la absorción de oxígeno puede durar una gran cantidad de minutos, en estos casos puede ser mucho menor. Aquí estamos hablando de niños que a lo mejor no pueden ir solos, tienen que ir acompañados además del instructor. Ya se ha señalado que en esos lugares más complicados, además que es muy extenso, estamos hablando de cuatro kilómetros entre nadar, salir, caminar, Se calcula que puede durar cinco horas la ida y cuatro ya al regreso, que es usualmente lo que están calculando ya los buzos que están yendo con el tema de ir a entregarles ciertos víveres y ciertas cosas que son fundamentales para estas horas. Y además yo diría que la parte más complicada es que en ese lugar, donde hay visibilidad cero, es tan estrecha. Sí. En el que hay lugares donde hay que sacarse el equipo, hacer pasar el equipo, es como un sector confinado, para poder pasar el equipo y luego pasar el niño, después colocar el equipo y después pasar. Hay algunos que dicen que se podría utilizar alguna unidad que estuviera en un punto intermedio, entregándole el aire para que no pasaran con los equipos, pero además también surge dentro de todo este análisis de lo que es el escenario que nos darían las condiciones también de oxígeno dentro de las cadenas. Entonces aquí hay una serie de temas de información que están en desarrollo y que complican más la toma de decisiones para el rescate de estos niños. Yo imagino que la gran diferencia, por ejemplo, ocurrido en la mina San José, que estamos hablando que ahí no había un tema de agua, de lluvia, y además también todo lo que tiene que ver con las características de esta cueva, por la humedad y por la posibilidad de, obviamente, que esto vaya cediendo también esos terrenos. La oscuridad, son factores que el panorama respecto a este rescate lo hacen mucho más complejo, si bien lo otro también fue una operación, podríamos decir, que impactó al mundo, y que puede tomar harto tiempo. Bueno, cuando los escenarios son muy complicados, dar soluciones lineales, dar soluciones simples, es muy osado. Aquí yo les puedo decir lo siguiente. Uno ve que ahí hay un espacio reducido. Cuando estábamos en el tema de San José, alguien tomó un liderazgo y había educación física, ellos trataron de mantener una suerte de rutina. Cuando lleguen aquí los primeros buzos, que uno de ellos por lo menos era un bombero, cuando habla con los niños, los niños ni siquiera saben qué día es. Entonces ellos han perdido la relación de tiempo y de espacio. Entonces todo eso va trayendo un problema, un problema psicológico, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa con sus padres. Querían colocar líneas de comunicaciones para que pudiesen de alguna forma hablar con sus familiares. Entonces todo esto trae ciertas implicancias que, como lo señalo, son líneas en paralelo. Línea médica, línea psicológica, rescate submarino, perforación, túnel, todas cuestiones que van en desarrollo y que aquel que está administrando esta emergencia tiene que ser capaz de reunir a un grupo de cerebros y poder sacar la mejor opción para salvar a estos niños. Perfecto. Luis Carrasco, le agradecemos muchísimo su tiempo para abordar este tema, sobre todo este último, que nos tiene a todos muy pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por informar.